Hola que tal queridos amigos de Rock and Rollario, soy George de Aural y bueno nada más les quiero desear muchísimas felicidades por este noveno aniversario y que sean muchísimos más apoyando a la música independiente de nuestro país y recuerden que para cambiar este planeta solo necesitamos amor, música y una bicicleta ¡Vamos!